El fracaso de la paz total Sobre cuatro pilares construyeron los grandes éxitos contra los grupos violentos en los gobiernos de Uribe y en el primero de Santos, inteligencia, cooperación ciudadana, capacidad aérea y fuerzas especiales. No queda casi nada, peor, desapareció completamente la voluntad de combatir y derrotar a los violentos. De eso ni las cenizas. Columna de Rafael Nieto Loaiz Un atentado del NL contra una unidad militar en Puerto Jordán, Arauca, dejó tres soldados asesinados y 25 heridos. Es una acción que cierra un proceso de paz, dijo inicialmente Petro. Sin embargo, la delegación gubernamental para las negociaciones con esa guerrilla sostuvo que no terminaban, sino que quedaban suspendidas y que continuarían si había una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del NL. Es decir, no cambió nada. Las negociaciones están congeladas desde mayo. El ataque pone en manifiesto las flaquezas que están sufriendo las fuerzas militares y la pérdida de los factores estratégicos que permitieron las grandes victorias contra los violentos. La inteligencia, sistemáticamente debilitada desde la llegada de Petro al gobierno, no logró prohibir ni evitar el ataque. No hubo apoyo aéreo de ningún tipo, ni durante, ni después. La fuerza aérea y la aviación del ejército tienen menos presupuesto, menos aeronaves, equipos, menos tripulaciones y además, tienen prohibido hacer uso de su poder de juego. La capacidad de la acción fue nula y las fuerzas especiales brillaron por su ausencia. Sobre cuatro pilares se construyeron los grandes éxitos contra los grupos violentos en los gobiernos de Uribe y en el primero de Sancos. Inteligencia, cooperación ciudadana, capacidad aérea y fuerzas especiales. No queda casi nada. Peor, desapareció completamente la voluntad de combatir y derrotar a los violentos. De eso, ni las cenizas. Por el contrario, Petro se entregó a los violentos. Renunció a erradicar los narcocultivos y a combatir la minería ilegal. De manera que, sumados a los ingresos por secuestros y extorsiones, que tienen las peores cifras en más de una década, las finanzas de los grupos ilegales están más fuertes que nunca. Debilitó sistemáticamente a la fuerza pública, descabezando su liderazgo, reduciendo significativamente su capacidad operacional, minando su moral de combate, y planteó una política de paz que reniega de toda la experiencia y enseñanzas de 40 años de procesos de paz en nuestro país. Golpear financiera y militarmente a los grupos violentos para obligarlos a una negociación seria, aprovechar el apoyo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, negociar en medio del conflicto, armar equipos de negociadores preparados, usar la experticia y conocimiento de militares y policías, pactar ceses del pueblo solo para el desarme y la desmovilización definitiva, validar políticamente a los insurgentes, pero negarles tal calidad a los demás violentos. Petro ha hecho lo contrario. Todo lo ha hecho al revés. En cualquier caso, más allá de los desastres y fracasos en seguridad, luchan contra el narcotráfico y política de paz de este gobierno. El país debe reflexionar si conviene o no seguir por el camino de que la paz se hace entregándoles a los criminales impunidad por sus delitos y un conjunto de beneficios políticos y económicos que el resto de los ciudadanos, los que jamás hemos delinquido, no tenemos. Deberíamos superar la idea de que la renuncia a la justicia y el premio a los que matan y matan mucho, construye la paz. Las verdaderas democracias se hacen sobre la base de la justicia, no sobre el premio a los asesinos. Las verdaderas democracias se hacen sobre la justicia y solutions de los ciudadanos. Las verdaderas democráticas se hacen sobre la información en síndrome de balances para poder